Muy buenas a todos desde Espacio. Mi nombre es Sara y os vengo a hablar de la silla Niza. Una silla ergonómica con la que cuenta espacio para distribuir en 24 horas por toda España. Esta silla se adapta a cualquier entorno de trabajo, incluso al teletrabajo, que es muy recomendada hoy en día. Y para mí personalmente, en cuanto a calidad-precio, merece muchísimo la pena, ya que como os voy a contar a continuación, tiene multitud de regulaciones, mecanismos, que incluso son mucho más ligeros y fáciles de utilizar que otras de las muchas sillas de oficina. Y nada, sin enrollarme más, voy a explicar parte por parte las funcionalidades de la silla Niza. En primer lugar, tenemos un cabezal tapizado en goma flexible de alta densidad y que se puede regular en altura. Solemos recordar a nuestros clientes que los cabezales se suelen utilizar más de forma pasiva y en momentos de descanso, y por lo tanto no es estrictamente necesario. Pero sí que le da un plus de ergonomía a nuestra silla de oficina. Luego tenemos el respaldo, que en este caso es tapizado en malla transpirable y de muy alta resistencia, y que por detrás tiene una carcasa de poliamida acompañada por un soporte o apoyo lumbar que se puede regular en altura en nuestra columna vertebral a nuestro gusto. El respaldo tiene un mecanismo que se llama mecanismo sincro, que lo que hace es acompañar a la espalda en una inclinación más o menos de 15 grados, y que lo podemos ajustar y bloquear en cuatro posiciones diferentes, también a nuestro gusto. Luego tenemos el asiento, que en este caso es tapizado al igual que el cabezal, con una goma de alta densidad flexible y bien mullidita, y lo que hace es regularse en altura como cualquier otra silla de oficina mediante un pistón de gas, y lo que le caracteriza de muchas otras es que tiene un mecanismo llamado mecanismo de traslación o mecanismo slider, que lo que hace es regular el asiento en profundidad mediante un deslizamiento horizontal. Esto, por ejemplo, es muy recomendable para gente alta o con piernas largas que quiera tener una posición más correcta en su silla de oficina. Luego tenemos los brazos, que en este caso son 3D, pero también disponemos en esta misma silla de brazos 1D, que lo que hace es regularse en altura, en profundidad y en ángulo. Los 1D, por ejemplo, disponemos de ellos, pero en la silla de color negro, que ya os lo diré más tarde. Luego tenemos la base, que tiene 5 radios, es de acero cromado, y cuenta con unas ruedas de goma que evitan que nuestro suelo se raye. Y nada, esto ha sido el resumen de las funcionalidades de la silla Niza. Espero que os haya servido de ayuda. Os dejaré en la cajita de información de todas las otras Nizas que disponemos, con y sin cabezal, con brazos 1D y de otro color. Este, por ejemplo, es en blanco roto, pero también disponemos de color negro, más básico y más estándar. Y nada, espero que os haya servido de ayuda. Yo ya he dicho que la recomiendo muchísimo. Ya vemos que se puede acoplar a cualquier medida, a cualquier peso de cada usuario, y que cuenta con un montón de configuraciones. Y nada, eso es todo. Sin más dilación, poneros en contacto con nosotros y muchas gracias. Lo estoy haciendo un poco mal. Puedo hacerlo un poco mejor. ¡Gracias!